Recordar cómo en 1921 se fundó en Colombia la Escuela Medicina Veterinaria a mano de un grupo de profesionales que habían egresado de esta institución creada por el francés Claudio Bericel y que fue asimismo clausurada en 1899 debido a la Guerra de los Mil Días y cómo es vivir de esta profesión de veterinario fue el objetivo de un encuentro académico que se llevó a cabo en la Universidad de La Paz con estudiantes y profesionales egresados de esta institución de educación superior en el Magdalena Medio. En el día de hoy han tratado temas de chino santandereano, preservación del germoplasma de estas razas que están en vía de extinción porque su población se ha reducido en gran magnitud. Hay algunos laboratorios que se han unido a la celebración e igual que muchos de las clínicas de nuestros egresados que contribuyeron con regalos o obsequios entonces han estado enviando sus mensajes de acompañamiento para la institución. El director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia Jorge Franco envió un mensaje a los que con amor y pasión subsisten de esta labor. Felicitarlos, felicitarlos por su arda labor, por la colaboración que realizan para la población, para proteger a los animales, para fortalecer ese servicio ante la comunidad, siempre estar pendientes de la salud pública. Alrededor de 800 egresados en veterinaria tiene la Universidad de La Paz. Algunos colaboratorios y clínicas participaron de la celebración que se cumplió en su sede principal, Santa Lucía. Significa celebrar los 30 años del programa de medicina veterinaria con el cual nació esta universidad para la región del Magdalena Medi, como respuesta a las necesidades de los pobladores y en búsqueda de mejorar las condiciones de las comunidades. Con este programa hemos fortalecido y hemos formado más de 800 profesionales que han servido no solamente para la región y el territorio, sino también a nivel nacional. Felicitaciones a quienes se quercen esta vocación por el cuidado y bienestar de los animales. Felicitaciones a quienes se encuentran en la Universidad de La Paz.